¿Qué es la tarjeta de crédito en minutos? ¿Por qué voy a pasar por TI? Es de cajón. Por eso el negocio o incluso los departamentos de desarrollo en algunas ocasiones buscan los despliegues rápidos y baratos. Esto afortunadamente empieza a cambiar porque los departamentos de TI terminan esos trabajos de normativa o bien son conscientes de la demanda que hay, etc. Y entonces, buscando el nivel de servicio, entran en un grado que yo he llamado de madurez o de normalizar la prestación de servicio a través de cloud. ¿Qué es la tarjeta de crédito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!